La gloria, la honra es a ti. Tú eres el Dios de todo amor, de un amor irresistible. Todo se basa en tu amor, todo se basa en esa realidad. Entre más conocemos el amor demostrado en la vida, persona, carácter y obra de Cristo, entonces se desata la plenitud del Padre. Ese es el secreto de la vida de Jesús. Él permaneció en tu amor. No era un amor basado en sentimientos, emociones, como estamos intoxicados y sustituidos, bendito Padre. Es un amor corrupto que el mundo presenta y está intoxicado de ese tipo de amor. Pero sin embargo Cristo vivió en el amor del Padre. Siempre hablaba del Padre. Tiene conciencia todo el día. Y por esa amplitud de canal Él experimentaba el poder. Gracias Padre, te adoramos y te bendecimos. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amado santo. Qué casualidad el apóstol Pablo escribió 1 Corintios 13 acerca del amor. Y Romanos 13 acerca del amor. Romanos 13 es el capítulo del amor. Capítulo 3 es la relación del amor de esa carta tan maravillosa de Romanos. Esa teología sistemática que Él nos está dando. Y en Romanos 13 vamos a encontrar la realidad de ese amor. Pero antes de entrar a eso, yo quisiera repasar algunos versículos que lo dimos el domingo en la prédica, pero generalmente los cristianos no permanecen. Los cristianos leen algo, le gustó y ya. Deme algo nuevo. Esa es la letanía de la mayoría de cristianos. Me gustó esto, qué bonito, excelente, guau, maravilloso, y ya, hasta ahí llegó. Pero si tú quieres ver vida, tú tienes que permanecer. Y darle, y darle, y repetir hasta que se haga un canal. Constantemente, constantemente, no dejar una palabra hasta que se haga un surco de pensamiento en ti. Y cambie hábitos. Recuerda, nosotros somos personas de hábitos, y un hábito es basado en una supuesta verdad que aceptamos. Toda persona es persona de hábito. Digamos, los latinos no podemos vivir sin la harina y sin la fritura. Los latinos no podemos vivir sin la harina, sin la fritura. Porque somos personas de hábito. Y yo recuerdo que llevé a mi mamá, mi mamá se estaba muriendo, gravísima, las piernas horriblemente de la diabetes. Mi mamá con la justa caminaba. Se ahogaba, mi mamá se ahogaba. Era un saco de problemas. Desahuciada por los médicos. Pastillas, como 40 pastillas. Y todas esas porquerías. Bueno, en un acto de desesperación, yo cogí a mi mamá, y se me moría en el camino, porque eran más de mil millas de manejo. No era una ambulancia, para estar dándole ayuda. Mi mamá de ir... No, no, no permitían ir al avión. Estaba muy enferma. Bueno, en una desesperación me fui a Nashville, Tennessee, a la conferencia de salud del doctor Billy Kyle, que da la salud, en ese entonces, a la salud de los astronautas en la NASA. Y aparte del doctor Billy, que estaba el doctor Mark Mannion, en cuanto a uno de los mejores médicos, hasta el día de hoy vivo, más de 107 años, descubrió los productos Zeta Cristales, que ingirimos todos los días. Y ellos, cara a cara, nos dieron clases, y eran bofetadas bíblicas, científicas. Porque son gente cristiana, bíblicas. Yo siendo pastor, ignoraba todo. No había nada que yo sabía allí. Y no en cuanto a salud, medicina, sino en cuanto a la salud bíblica. Y resultó que esa semana era tan intensa, que ellos te daban desayuno, almuerzo y comida. Pero lo increíble, que no incluía la comida latina, fritura y harina, y comíamos rico, comíamos delicioso. Yo recuerdo que Giovanna allí, bueno, aprendió tantas recetas de los aderezos de las ensaladas, que la gente se tomaba, cuando llegó, regresamos a casa, la gente se tomaba el aderezo de la ensalada como si fuera sopa. Ellos nos enseñaron a comer ensalada de desayuno, pero cerros de ensalada de desayuno. Y obviamente todo el mundo, y la dona, y el bagel, y el pan, y esto, y esto, y todo el mundo se quejaba. Pero ahí estaba. Y nos dieron toneladas de agua. Todo era agua, y agua, y agua. Tú tenías que tomar agua, y agua. Ahí sí quedaban agua. Y ellos nos dijeron, tú no estás enfermo, tú estás sediento. Tu cuerpo está sediento. De hecho, hay un libro que dice, tú no estás enfermo, tú estás sediento. Así se llama. En inglés, obviamente. ¿Por qué le digo todo esto? Porque en una semana nos enseñaron hábitos. Y tanto repetir, repetir, nos enseñaron otra forma de vivir. En una semana, mi mamá saltaba. Esas piernas cambiaron. En una semana, la diabetes se le bajó. En tres meses después de ese tratamiento, era otra mujer. Otra persona. Llena de vida, llena de ánimo, fuerza. Y así somos nosotros. La palabra de Dios el domingo, para mí, con toda honra, solo para Dios, eso fue un honrón de Dios. Eso no fue común. Lo triste es, ¿qué hicimos con eso? Entonces, nosotros somos personas de una verdad, se hace un hábito. Pero la verdad que se repite, no la verdad que se leyó y ya se acabó. Nosotros queremos, que queremos cambios, pero no queremos la fuente del cambio. La causa del cambio. Yo le suplico, escuche la grabación de esta mañana. Posiblemente salga mañana, no estoy seguro. El jueves, porque me toma mucho tiempo. Editar la predica de la vigilia, oh Dios mío, me costó trabajo sacar tanta cosa, borra, 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 editando, editando, para subir, ya por fin la subí. Entonces, yo le sugiero, le suplico, escuche, es un mensaje. Vamos a tratar esto de romanos acerca del amor. Inmediatamente se dice la palabra amor, oh, ya yo sé. Ya yo sé, el amor. ¿Por qué? Porque el diablo ha hecho un trabajo tan increíble de sustituir las palabras, los valores, y nos ha dado preconcepciones erradas. Y Dios dice, si permaneces en la verdad. Entonces, la importancia de volver al mensaje original de la verdad. La verdad. Yo estoy convencido, cualquier anciano, que tome ese régimen que se nos enseñe a nosotros en un mes está sin pastillas. ¿Por qué le digo? Porque yo lo vi. Yo lo vi. Nosotros queremos con una oración quitar la mentira que tenemos. Lo siento. No funciona así. Queremos que con una oración se quiten hábitos. No funciona así. Entonces, en la cultura que Jesús creció, en una cultura con una dieta saludable. Si hoy día se reconoce la dieta al Mediterráneo como una de las mejores dietas, ¿en qué tal en los tiempos de Jesús? Que para comer el snack era trigo puro. trigo. Aquí hay un muchacho ¿con qué? Con hamburguesas y papas. No. Aquí hay un muchacho con panes y el pan de trigo porque no existía levadura. La levadura era un... era algo para los ricos. ¿Usted sabía que nunca se conoció el pan blanco hasta el siglo XVIII? No existía la harina blanca. Cuando se quitó el germen del trigo, de la pulpa del trigo. Se separó, luego se emblanqueció con cloros y entonces se creó la harina blanca. Y los que se enfermaban eran los ricos. La gente pudiente la que compraba la harina blanca y los pobres seguían comiendo el pan duro. Entonces, somos personas de hábitos, de hábitos, de costumbres, costumbres, costumbres y no queremos, rehusamos. Bueno, yo quisiera repasar algunos versículos que dimos el domingo antes de entrar al capítulo glorioso de Romanos 3. Romanos 13, perdón, es uno de los capítulos más cortos de la epístola. Lo vamos a leer en cinco minutos. No crea que estamos haciendo la reunión larga, sino aprovechando el tiempo ya que tenemos dos horas de reunión, vamos a repasar versículos acerca de lo que es el verdadero amor. Porque el concepto preconcebido de amor es romanticismo. Si me siento triste, ¿qué hago? Si me siento triste, pongo una canción romántica evangélica, una canción evangélica que me haga sentir mejor. Ahí sigue el veneno, sigue el ciclo de las emociones, de un alma mal entrenada. Tú estás triste, busca la palabra. Te sientes solo, busca la palabra. te sientes cansado, busca la palabra. Te sientes condenado, busca la palabra. Así que después que buscaste la palabra, entonces ahora sí busca la canción apropiada para expresar la alegría que tienes. es increíble. Después de una superpredica no vale canción. No vale canción. Y es importante que nosotros nos reentrenemos a redefinir qué es el amor. Como dije esta mañana, supongamos la palabra avivamiento. Es increíble, es una palabra tan común en la jerga evangélica, en la cultura evangélica, avivamiento, avivamiento, avivamiento. Muy bien, vamos a ver cómo la Biblia define avivamiento. Está Abacuc y Abacuc se está quejando. Padre, el pueblo toma ventaja el uno contra el otro. El pueblo está en idolatría. El pueblo está cayendo en los amores del mundo. Y la respuesta de Dios a Abacuc al profeta es vientre y me dice ok, yo voy a traer a los asirios y los va a invadir. El profeta se queda un momentito como así. Son gente peores que nosotros. Más bien úsenos a nosotros para darle palos a ellos y no a ellos a nosotros. Nosotros estamos mal, pero definitivamente somos mejor que ellos. Definitivamente los hebreos eran mejor que los asirios. Los asirios eran más babilónicos, perdón, más idólatras. Y Dios le dice al profeta esa conversación allí de tú a tú y el profeta no entendía cómo tú siendo tan santo vas a usar a los asirios contra nosotros. Y Dios le contesta voy a usarlos y después los voy a castigar. Pero voy a dejar un pueblo que ama mi nombre, que teme mi nombre. Voy a dejar un remanente que me ama, que me teme, que confía en mí. Y el profeta dice, ok, wow, aviva tu obra Señor, aviva tu palabra, hazlo bendito Padre. Entonces, ahora uno comprende qué es avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es un pueblo como un remanente piadoso, un pueblo que ama a Dios. Hoy día avivamiento es miles de personas que aman al mundo. Reunidas, cantando, emocionales, pero que aman al mundo, que no conocen justicia, no conocen verdad, no conocen piedad. Y eso es avivamiento. En una ocasión, un pastor que respeto mucho, amigo, me decía, joven, él es argentino, me decía, joven, tenemos un avivamiento en Argentina. Oh, sí, un avivamiento en Argentina. Pero el desempleo está tan alto en Argentina. La homosexualidad está más estallada como nunca. Justo en esos meses habían aprobado la ley del aborto y la ley de los homosexuales y lesbianas y un montón de leyes y tú llamas eso avivamiento. Y él se quedó y dice, Juan, no lo había visto así. ¿Sabes por qué? Porque tú estás intoxicado a reuniones. Se nos puso una imagen evangélica pero que invalida la verdad. Yo prefiero el remanente piadoso que Habacuc declara. Y me quiero alinear la palabra. Entonces, en base con eso, vamos a ir, por favor, a Filipenses capítulo 9 y 10 y 11 donde nos habla acerca del amor. Recuerda, estamos hablando del amor. ¿Por qué le digo esto? Porque dentro de un rato vamos a leer Romanos 13 y no habla nada de sentimientos y de emociones. Por el contrario, Romanos 13 comienza, el amor somete a las autoridades. Oye, como que está feo eso. Romanos, el capítulo del amor, aparte de 1 Corintios 13 no tiene nada que ver con sentimientos. Y luego entramos a 1 Corintios 13 el amor es sufrido. Lo primero que hace el amor es sufrir. Es increíble la definición de verdad que tú y yo tenemos y que nos hace tanto, nos hace tanto daño. Bendito sea Dios. Bueno, Filipenses 1.9 y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué es lo que está pidiendo el apóstol en oración? Dice, yo pido en oración que tu amor abunde en ciencia y conocimiento. Dice, tú bases el amor en ese conocimiento, en esa ciencia. yo pensaba que ciencia es hacer un experimento de química. Sin embargo, aquí está hablando de una ciencia superior. Es decir, mi mente, mi conocimiento, mi intelectual, mi entendimiento espiritual inclusive, tiene que crecer más y más en esa realidad. Por eso que el domingo prediqué 10 y me quedé corto. Muy corto. Yo hubiese querido haber predicado tres horas para estanchar cada punto extendidamente. ¿Pero qué? Porque esa búsqueda del amor. Ahora, ¿qué sucede cuando yo busco y defino ese amor? Tengo poder. Porque el amor de Jesucristo es el canal para la plenitud del Padre. Eso es una revelación del amor. Otra vez, el amor de Jesucristo es el canal para el poder del Padre. Y eso es esencialísimo para nuestra vida. No conocer el amor de Jesucristo en ciencia y conocimiento es cohibirme del poder de Dios. Los hermanos que estaban esta mañana, sobre todo no creyentes que estaban esta mañana decían, me gustó mucho, voy a venir el domingo. Así nomás decían, y voy a traer a mi esposo. Luego me decían, ¿cuándo es la reunión de hombres? Cuando tú enseñas amor bíblico, hay poder. Quieres ver cambio, quieres ver soluciones, tiene que haber ese surco correcto de lo que es el amor. Y por eso le pidió años atrás, enséñame el amor de la cruz, muéstrame, ayúdame a expandirlo en todo conocimiento, en toda ciencia. Permite que ese surco lo haya caminado bastante y lo busque. Y por eso es que Dios expandió justicia, obra terminada, lado de relación, pero todo se basó en el amor. De esa sola búsqueda de amor nació series como la realidad de la obra terminada, el misterio escondido, el misterio de su voluntad, y tantas poderosas series que ha transformado a tanta gente, pero es en base de un surco, todas tienen una misma común condición, es el amor. La cruz tiene que ser entendida en base del amor. Es la mayor demostración del amor. Yo tengo que crecer en ciencia y conocimiento de ese amor y sacar ese sustituto barato de emociones. Después que yo tengo el amor de Cristo, sí, voy a demostrar emociones, que Dios me hizo una persona emotiva con sentimiento, pero el sentimiento no es el motor que mueve el tren. Lo que mueve el tren es el amor de Cristo, por eso dice, el amor de Cristo me constriñe, dice el apóstol Pablo. Está bien importante que hizo toda una búsqueda de esa palabra tan importante, catejo, significa el amor de Cristo me constriñe, tan solo una sola palabra, tenemos que investigarla y la investigué y la investigué y la investigué. Qué palabra tan importante cuyo, dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe, o sea, el motor del apóstol Pablo era el amor que él entendió. ¿Por qué escribió doce, trece cartas? ¿Por qué fundó tantas iglesias? ¿Por qué hizo tantos ministerios? ¿Por qué viajó tanto? ¿Por qué su fuerza cambió? ¿Por qué sus brillos cambiaron? ¿Por qué estuvo tan dispuesto a entregar su vida? Oh, porque entendió el amor. Tu salud va a cambiar, vas a sacar tantas excusas, vas a sacar tantas mentiras, tu vida cobra fervor, devoción, piedad, tenacidad, palabras que han perdido el valor en el lenguaje evangélico. Hace poco definí piedad y la gente, yo no sabía eso, pastor. ¿Cómo? Tantos años en el Evangelio y no conoces piedad. Entonces, otra vez, vuestro amor abunde en toda ciencia y todo conocimiento. Ahora, ¿qué sucede cuando tú reúnes esa causa? Esa es la causa, el apóstol Pablo está diciendo, yo oro por la causa. El efecto viene todo hoy, el efecto es terrible, abundante, profundo. Te quieres cambiar tu vida, haz una oración, aquí está, Filipenses 1.9, escribe la nevera, ponla simplemente, órala por ti mismo, Señor, oro por mí mismo, que mi amor abunde en toda ciencia y conocimiento. Óralo con toda pasión y tú vas a ver. Prepárate para la respuesta porque Dios te va a revelar Dios Santo. Dios me reveló cosas del cielo, la muerte, la cruz, mire, tantas revelaciones que han venido, tantas sabidurías que yo me quedo asombrado y todo por una causa. el Espíritu Santo quiere revelarte, el Espíritu Santo quiere enseñarte, el Espíritu Santo quiere quitar el velo y tu vida va a ser muy poderosa de mucha bendición. Es maravilloso, pero tiene que haber una causa, una causa, una causa. y es interesante, Primera Corintios 13, el amor, Romanos 13, el amor. Dice, el que ama ha cumplido la ley. ¡Qué maravilloso! ¿Toda la ley se cumple en una sola sentencia? Las exigencias de la ley se cumplen en una sentencia. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¡Qué maravilloso esto! Una iglesia que ama es una iglesia de poder. Un hermano que ama es un hermano de poder. Pero ¿cómo estamos intoxicados de lo otro? De lo que supuestamente es iglesia. Esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más, es decir, wow, que no acabe en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, el resultado, para que aprobéis lo que es regular, aprobéis lo que es malo, aprobéis lo que es bueno. No, es cierto, hermanos míos. Hay cuatro niveles, lo malo, lo regular, lo bueno y lo mejor. Si tú andas en el amor, vas a comprobar lo mejor. Dios nunca te da lo regular, Dios nunca te da ni siquiera lo bueno, lo mejor. Dios nunca da lo regular. Dios siempre te da lo mejor. Es increíble que en Babilonia, siendo cautivos, y Dios le dice al pueblo de la cautividad, mis pensamientos son de bien y no de mal. en la cautividad, Jeremías 29, porque si buscas la paz de la ciudad, ahí está tu paz. Aún en medio de la cautividad voy a tener en Babilonia, voy a tener paz. Yo veo la vida de Daniel y es poderosa. ¿Qué vida de Daniel tan poderosa? ¿Por qué? Porque ese joven tenía toda ciencia y todo conocimiento del amor de Dios. Un joven de 17 años llevado cautivo, lo castraron, le quitaron la familia, le quitaron todo, pero no le puede quitar la causa. De hecho, cuando se le aparece el mensajero dice, Daniel, muy amado, muy amado, no poquito, muy amado. En el momento que oraste, vino la respuesta enseguida, porque eres muy amado. ¡Qué guapo! Oye, un mentito, un mentito, no, increíble, ¿no? Un hombre, un hombre, sacude a todo el imperio, cuatro reyes. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición? Conoce el amor de la cruz. Conoce el amor del Padre. Y va a sacudir cuatro reinos. Y el cielo está dispuesto. Un momentito, yo creía que el cielo se le apareció a Cristo, este mi hijo amado. Siempre, ahí está la palabra, siempre el cielo revela el amor. Siempre. Pero, siglos atrás, se le dijo lo mismo a Daniel, y primero que a Jesús. Y se le dice dos veces, porque eres muy amado. ¡Qué bárbaro! ¡Dios mío! Y esto es lo que va a pasar, lo que va a pasar, todo se lo revela, la profecía más grande de la historia, la profecía de las 70 semanas. ¿A quién? ¿En Babilonia? ¿Qué te habla Dios? ¿Qué te dice Dios? Si yo reúno la condición, tendré los mismos efectos. Por eso aquí está diciendo, vuestro amor abunde aún más y más en toda ciencia, en todo conocimiento. ¿Cuál es el efecto? Primer efecto, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros. ¿Qué palabra tan importante? Sin huecos. Mire, hacía un ídolo de yeso y otros materiales, perdón, de arcilla y lo quemaban, ¿cierto? En el horno. Entonces, el alfarero, para no perder la obra que había hecho, porque se había agrietado, las temperaturas, etcétera, la silla no era tan pura, y se agrieta, para no perder, lo llenaban de cera. Y lo pintaban bien y quedaba un ídolo bien bonito. El problema que se usaba en ese ídolo, en el sol, ¿qué sucede con la cera? Se derrite. Se debe los huecos al ídolo. De tal manera que un alfarero quería vender algo y decía, sin cera. ¿Te das cuenta la importancia de aprender? Tú eres un creyente sincero, sin hueco, sin grietas. Lo primero, voy a probar lo mejor, luego voy a ser sincero. Tu palabra va a ser real. Cuando la persona te dice, estoy contigo, es real. No es falso. es genuino. ¿Cuánto amor fingido hay? ¿Cuánto amor fingido hay? Es tremendo. Bueno, sean sinceros y lo siguiente, irreprensibles para el día de Cristo. Ese es un primer efecto. Ahora, veamos el siguiente efecto en el verso 11. No tan solo tú vas a probar lo mejor, vas a ser sincero y vas a ser irreprensible, pero en el verso 11 dice, llenos de fruto. ¿Cuánto fruto? Llenos. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Cristo para gloria y alabanza de Dios. Quiere decir que si yo busco en ciencia y conocimiento el amor, el amor y persisto en eso, mire todo el efecto que voy a tener. Van a venir los ángeles, van a bendecirme amados, va a haber poder, bueno, tantos efectos que podemos pasar aquí al tiempo. Vamos, otra porción que vamos a revisar que dimos el domingo también, en Efesios capítulo 3, ya leímos Filipenses, cierto, pero ahora vamos a ir a Efesios 3, son tres porciones que vamos a repasar, esta es la segunda, para luego entonces sí entrar a Romanos 13. En Efesios capítulo 3, 14, el apóstol vuelve a estar orando y el apóstol insiste en el amor, ya oró por los Filipenses, ahora va a orar por los Efesios y en la misma oración, la misma oración, más extendida, pero la misma cosa, está orando por el amor y no es amor de emociones, es amor de la obra de la cruz, cómo es que Dios demostró amor desde la eternidad hasta la cruz, cómo se demostró, entonces, en Efesios capítulo 3, verso 14, vuelve a orar por esta causa, dolo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, maravilloso, para que usted conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¡Qué tremendo! Ahora Él le ama, Él le llama aquí, ya no es amor en ciencia y conocimiento, ahora le ama aquí amor en arraigado, es decir, echar raíces. Y luego habla de cimiento, cimiento es donde uno edifica el fundamento. Eso es el cimiento. Estamos aquí en una hermosa casa, lo que está sosteniendo todo es el cimiento, esa base allá abajo. y dice que yo oro que Dios te dé fortaleza en el espíritu para que tú tengas arraigados y cimentados en el amor. Pablo dice yo oro que tu ser interior, mujer, hombre interior, sea tan fortalecido para que tú conozcas ese amor, un amor tan profundo y un amor tan sólido. Y ahora comienza a especificar ese amor. Dice, en arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y ahora habla de las cuatro dimensiones, las cuatro caras del amor. Yo oro que usted venga el domingo. Si no puede venir por un otro motivo, escuche la prédica. Donde vamos a hablar de las cuatro caras del amor. Y ahí dice la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. ¿Sabía usted que a Jesucristo se describe en el libro Apocalipsis con cuatro caras? Cuatro caras. León. ¿Cuál es el amor del león? Increíble, ¿no? Luego, siervo. el amor del león es Mateo, rey. El amor del león se encuentra en Mateo. Mateo fue descrito para describir el amor del león, el amor de un rey. Luego, el libro de Lucas fue escrito para describir el amor de un hombre. Por eso que Lucas da la genealogía hasta Adán, hijo de hombre. Y por eso que Mateo da la genealogía hasta Abraham. Porque Mateo quiere presentar al rey, al león. Yo tengo que crecer en el amor del león. ¿Por qué es importante? Aquí no lo voy a tratar, el domingo lo voy a tratar. ¿Por qué es importante entender el amor del rey, el amor del león? Y mi vida tiene que estar basada en esa cara. Porque dice el libro de Isaías 40, en su rostro traerá poder, reino, recompensa. En su rostro. Si yo tengo que crecer en el amor del león, luego tengo que crecer en el amor del hombre, ¿por qué Cristo tenía que venir como hombre? ¿Por qué no vino como ángel? ¿Sería más bonito? ¿Por qué vino como hombre? Pues es que la genealogía de Lucas lo presenta, todo el libro de Lucas es presenta la humanidad de Jesús, la humanidad de Jesús, la humanidad de Jesús. ¿Sabías tú que Jesús nunca hizo un milagro como Dios? Nunca hizo un milagro como Dios, jamás. Jesús hizo todos los milagros como hombre, porque Él se humanizó, Él se hizo hombre. Nunca dejó su valía de Dios. Entonces, ahí encontramos el amor del hombre, porque eso es imperativo para mí, que tengo que crecer en toda ciencia y conocimiento del amor del hombre. Luego me presenta a Marcos, Marcos me presenta al siervo, esos son las cuatro caras, Marcos me presenta, tú ves a Marcos el hombre sirviendo, 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 sirviendo. Cristo vino a servir esa humildad sin demanda, y ese es el amor que yo tengo que crecer. Y por último encontramos el libro de Juan, donde Juan presenta el amor como águila, la divinidad. Si hay un libro presenta divinidad, Cristo como el Hijo de Dios, el águila, es Juan. Ahí están los cuatro rostros, anchura, altura, profundidad, longitud del amor de Dios, en toda ciencia y conocimiento. Bendito es el Dios de los cielos. Entonces, cuando yo crezco en ese amor, Luca es el hombre humano, humano. La altura sería el águila. El águila. Y la profundidad, ¿hay alguna similitud o hay? Sí, sí lo hay. Definitivamente sí lo hay. No, por eso es que, sí, sí, definitivamente sí lo hay. Pero entonces, por eso es que definitivamente sí lo hay. Obviamente la altura es el águila, ¿no? Arriesgados y cimentados en la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dice, de conocer el amor de Cristo. Observa, escribe esto, por favor, una plenitud te lleva a la otra plenitud. Y esto es un secreto que Dios me reveló años, años atrás. La plenitud del amor de Cristo te lleva a la plenitud del poder del Padre. Eso es revelación. Porque aquí lo, aquí lo encontramos, eso no es invento el pastor Joel. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seas lleno de la plenitud de Dios. ¿Te das cuenta las dos plenitudes? Sí. La plenitud del amor de Cristo me lleva a la plenitud de Dios, el Padre. Que cuando yo permanezco en anchura, longitud, altura y profundidad del amor de Cristo en toda ciencia y conocimiento, ¿sabes qué estoy haciendo? El canal para el poder del Padre. Y por eso que estos hombres y mujeres eran muy poderosos. Porque conocían el amor de Dios. Por eso me propuse hacer esta miniserie del amor irresistible. Y el domingo en la mañana di la primera parte de 1 Corintios 13. Escrita y predicada. No he tenido tiempo para terminar de grabar y subir esa prédica pues la primera como de 20. Son sólo basadas en 1 Corintios 13. Nada más allí. Basado en amor, amor, amor. Profundizando todas estas áreas del amor. Explicando este principio. Pero sí vamos a recibir las hojas cada domingo, cada domingo las hojas. Asegúrese que usted tome las hojas. Por favor. Entonces, otra vez, dice, la anchura, longitud, profundidad, altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Excede todo conocimiento. Oye, yo soy médico, te excedió. Oye, yo soy, te excedió. Tú tienes que tener una profundidad del amor de Dios que excede todo. Oye, yo soy biblioteca. Te lo pasó. Tú tienes que buscar esa búsqueda y encontrarla y vas a encontrar secreto y no pares y no pares y prepara los surcos, prepara la mente, prepara la medita. Pero, ¿qué hacemos? Oye, telenovelas, Univisión, Telemundo, el problema, que Julanito, que el tío, y te marcemos en mil cosas menos y por eso que no tenemos el poder. Puede la persona orar mil años por ti, no llegas al poder. Si tú eres un ignorante del amor, no tienes poder, eres derrotado, por favor. No importa si habrán mismo ore por ti. No importa. Por eso que la oración aquí, apostólica, para filipenses, para Efecio, las dos iglesias más grandes que se escribió en las cartas carcelarias. Estando preso, para Efecio es la carta magna, es el best seller de Pablo. Y mira lo que ora. Y para filipenses, él estaba en cárcel y dice, yo oro que tú conozcas ese amor. Mire, ese hombre estaba preso pero era libre. Sin embargo, tú estás afuera y estás preso. preso del tío, preso del abuelo, preso de mil cosas. Pero la causa, la causa de tu cárcel es que no has sido diligente en conocer este amor. No importa la condición de una muchacha embarazada, el muchacho se le abusó, se burló, la dejó y la situación del país es de pobreza, esa muchacha comienza a entender qué es el amor. Abre el canal del poder de Dios y termina en gloria. Porque el caso está, un muchacho tomado cautivo como Daniel, lo castraron, le quitaron el nombre, lo llevaron a Babilonia y allí fue poderoso. La prueba está que Dios le llama dos veces amado. De hecho, el nombre de Daniel en el cielo es amado. Y Daniel significa Dios es mi juez. Así es. Tenía suficiente razón para ser amargado el muchacho. Le quitaron la capacidad varonil, todo, derecho de ser padre, esposo, todo. Y es un hombre poderosísimo. no me diga que su situación es peor que la de Daniel y no me diga que su situación es peor que la de José. Sin embargo, ellos nos demuestran el canal. ¿Perdón? Daniel, Dios es mi juez. Dios, Dios es mi juez. Qué maravilloso. Entonces, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, excede todo, toda situación, toda circunstancia, todo, debe exceder todo. Viene un cáncer, excede todo. Viene un tumor, excede todo. Tu cónyugo está al borde de la muerte, excede todo. Tú tienes que permanecer en ese amor. Dios bonita me estuvo al borde de la muerte, al borde de la muerte. Yo tengo que coger el canal. El único canal que da el poder es el amor de Cristo. No hay otro. Si tú quieres el poder, no sustituyas el canal. Entonces, trascendental leer Romanos 13, que es el amor. Trascendental leer 1 Corintios 13, trascendental. Leer Lucas 7, que es la parábola de la, o perdón, la historia de la mujer ramera y en casa de Simón. ¡Qué tremenda enseñanza eso! Por eso vemos aquí de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento y ya dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo no sé, pero eso como que me suena muy grande. Eso es muy grande. No importa lo que a ti te ha pasado, un divorcio, un abandonamiento, una traición, mire, una pandemia, lo que venga, tú eres poderoso. Dios es grande, Dios lo torna todo en victoria. pero hay que tener el canal. El canal es el amor de Cristo y tiene cuatro caras. Yo tengo que conocer qué es justicia, tengo que conocer la obra terminada, tengo que conocer qué pasó de la cruz al trono, qué pasó en esos tres días, todo eso, porque Jesús le dice, no me toques. ¿Por qué le dice? Tiene que haber algo, tiene que haber, y todo radica amor, y todo fue hecho por amor, recuerda, todo fue hecho por amor. amor a la humanidad, a los hombres. Sí, pero entonces entendamos qué fue lo que pasó cuando esa conversación, yo le pregunté, ¿cuál fue la conversación entre tú y el Padre? ¿Qué fue lo que hablaron? Porque tuvieron que hablar. Y ese, Salmo 89, si usted no lo ha escuchado, escuche esa grabación. Fue grabado hace dos, tres semanas atrás, una semana, no se recuerdo. Si no sabe, pregúntame, pastor, ¿cuál es la palabra, la grabación exacta? Yo se la busco ahorita y se la mando. Pero usted tiene que saber esa conversación. Y Dios me decía claramente, abre los ojos porque no quieren ver, ellos creen que ven. Deténlos, porque no escucharon nada el domingo. Y eso se grabó el domingo, hace dos domingos atrás, qué sé yo. Y entonces Dios me decía, el martes, dice, grábalo, hazlos ver, fórzalos, porque no están viendo. Y efectivamente, me detuve así como un contexto como ahorita, no contexto de predicación y corriendo de tiempo, y regrabamos Salmo 89. Ay, ay, ay. Eso fue, la gente estaba así. Bien glorioso. tú tienes que ver esa conversación tan gloriosa entre el Padre y el Hijo. ¿Qué le dijo el Padre al Hijo y qué le contestó el Padre el Hijo al Padre? Tú tienes que saber eso. Tú no puedes vivir más en derrota. Ignorar eso te está costando mucho, mucho. Es cruel. no estás haciendo el canal del poder, el canal de la plenitud. Pastor, eso sirve para casa, doy testimonio. Este es el poder para tener casa, para pagar una casa. Es el poder para vivir. Este es el poder para vencer, recibir la plenitud del Padre, del Padre. ¡Wow! Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y todo se basa en esas cuatro áreas del amor. Cuatro áreas del amor. Maravilloso, hermanos santos. Maravillosa esta realidad que Dios nos está dando aquí. bendito sea el Dios de los cielos. Bueno, vamos a ir por favor a la terminar en Primera de Juan. Primera de Juan. capítulo 4, capítulo 4, 13. En adelante. Con eso concluimos esta introducción para entrar entonces a Romanos 13. Romanos 13 es muy cortito, muy bonito, pero bien especial. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 13, vamos a encontrar aquí tres palabras importantes acerca, justo acerca del amor. La primera es conocer, la segunda es creer, y la tercera es permanecer en el amor. Vamos a encontrar en tu momento. Primera de Juan 4, 13 dice, Primera de Juan 4, 13 dice así, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esa doble relación, yo permanezco, sigue el apóstol Pablo, nos da esa relación y aquí la encontramos en Juan, continuando esa doble relación. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Versículo 16, y nosotros hemos, ahí está, ahí están los testigos, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Observa, no el amor que tú tienes para con Dios. Nunca se basa del amor por ti, por Dios. Nunca, nunca se trata de tu amor. repito, no se trata de tu amor por Dios, se trata del amor de Dios por ti. Cuando tú hablas de tu amor por Dios, tú fracasas. El amor tuyo por Dios es una consecuencia de tu haber permanecido en el amor de Él por ti. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. no se trata de tu amor por Él, se trata de su amor por ti. Ese es el secreto del poder. Cómo Él me amó, cómo Él demostró amor. Por eso que yo escribí hace tiempo, jáctate de su amor por Él, por ti, no de tu amor por Él. Observa ese principio y Dios estaba con José, no es que José estaba con Dios. Dios le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza, pues, hablando de la fuerza de Dios. Dios le dice a Moisés y yo voy contigo, yo estaré contigo y mi presencia te va a descansar. No se trata ni de Moisés ni de Gedeón, de hecho, no se trata de ninguno de la fuerza, de lo que recibimos. Ese es el principio. Hacer el canal de lo que Él me ama, de lo que Él le mostró su amor por mí. Entonces, como respuesta, sí, yo le voy a amar, amén, gloria a Dios. Como respuesta va a estar en la plenitud de Dios. Y por eso dice aquí, y nosotros hemos conocido, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y tú ves la gente mendigando migajas de amor de un cónyuge, migajas de amor de los hijos, migajas de amor de tantas maneras. Tuve las personas, yo he visto, yo, estuvimos una, Giovannita, yo aconsejando a una muchacha, el muchacho todo arrogante, y eran novios, ni siquiera casados, ni siquiera casados. Y estaba en una cinta pastoral, me rogaron, yo quería una piedra allá. Que ni piedra, no quería dejar caer en un avión. A ese muchacho tan arrogante, tan pedante, hermanos míos. Qué soberbia. ¿Y por qué? Porque la muchacha se le derretía los pies. Y Giovanna le dice, ¿y tú te mueres por este pedazo de carne? Nunca se me olvida. ¿Tú te mueres por ese pedazo de carne? Y la muchacha reaccionó, oye, ¿verdad que sí? La muchacha y cambió ese día. Y recuerdo ese día que le pregunté, en la cruz había tres cruces, ¿cuántos murieron? La muchacha se me quedó. Cuatro. Y yo morí también. ¡Wow! Ya lo vio. Vio el amor de Dios para ella. ¿Sabe cómo terminó esa reunión? El muchacho temblando porque ella había cambiado. Enferma, débil, masacrada. Un cadáver muriéndose por otra persona. Y así sucede con las mujeres, los matan. Recuerda, lo que tú amas, escríbelo, lo que tú amas en esta tierra te mata. Te mata, te mata. y rehusamos ver el amor que me salva. El amor que me da vida, el amor que me da poder, el amor que me da libertad, me da sabiduría, me da fuerza. Y con ese amor ahora voy a amar a los demás. Amén. Con ese amor voy a amar a los demás. no es que la otra persona me va a abusar a mí. Por eso es que la gente odia que una mujer abusada venga a verdad y viente. Una mujer abusada viene a verdad y viente, el pastor le va a enseñar cómo ser libre. Y esa mujer en un año está libre y ahora se le pone a ese marido o cambias o te me vas. Esas mujeres llegan a verdad y viente y se vuelven como leonas. Leonas. Porque dejan de ser maltratadas, abusadas, dejan de ser trapos, dejan de ser sirvientas. Oye, el amor te hace libre. La mujer deja de ser un instrumento. Oye, es bruta, oye, es fea, oye todo. Y después ven a acostarte. Ah, soy mala para los demás pero soy buena para la cama. Eso se llama abuso. Se llama abuso. O la mujer es buena para la cama y también para cocinar y para el buen trato. Pero tú ves la boba yo llorando. Ay, pastor, él no me quiere. Pastor, le viene borracho. Pastor, esto. Y me dijo. Y me maltrató. Pero se quiere acostar. Sí, yo me acuesto contigo. Eso es una esclavitud. Y Dios está horrorizado que tú seas maltratado. Pero cuando tú conoces el amor de Cristo esa mujer es libre. Oye, si yo no soy buena para caminar, yo no soy buena para tu compañía, yo no soy buena para estar contigo, pero vienes para la cama nada más, entonces yo no quiero nada. ¿Te das cuenta? El amor te libertó. El tipo quiere andar con los borrachos, quiere andar con los amigos, pero para la cama ahora sí quiero estar. Mi amor, te amo. Y la boba se lo cree. Se lo cree. ¿Sí o no, hermanos míos? Es la verdad porque soy pastor. Bendigando mi gajas. Cuando tú conoces el amor de Cristo te da tu valor. Nada más te da el valor de gloria que el amor de Cristo. Y esa mujer sin ser grosera, sin ser abusada, sin ser maltratadora, nada ocupa su lugar y va a ver el canal del poder de Dios. ¿Tú sabes qué es lo que detiene para que ese hombre sea cambiado? Que ella no se llena del amor de Dios. Ese hombre endurecido en esclavitud, en maltrato, en oposición, en todas las cosas, es cambiado cuando ella es llena del amor de Dios. ¿Cuándo quieres cambiar a tus hijos? Cuando tú lo dejas de amar por sentimiento y lo amas según el amor de Cristo. Solamente vas a cambiar el amor de tus hijos. Ese hijo en tiniebla, ese hijo en droga, ese hijo en vicio. No importa lo que tenga ese hijo, está en total muerte, pero tú no vas a cambiar porque tú vas a tener la plenitud del poder de Dios. Tú eres el canal para cambiar a ese hijo muerto. Por eso ¿qué dice? El amor que excede toda situación. ¡Qué tremenda libertad! Por eso que esos hombres quieren esas iglesias donde cantan veinte mil cumbayas y le dan diez minutos de predica ¿por qué? Porque la boba es oprimida. Y los hombres son felices con esas mujeres, ¿sabes? Porque el hombre quiere una esclava. El hombre quiere una boba. Y a veces eso muere la gracia de los hombres también. También, lo mismo. Es lo mismo. Lo opuesto, es lo mismo. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que el amor es lo único que nos libera. Y no es el amor de sentimientos. El amor demostrado en la conversación entre el Padre y el Hijo entre ese viaje de la gloria a la humillación, de la humillación a la gloria. Y en la plenitud en toda ciencia, todo conocimiento, anchura, longitud, altura, profundidad del amor de Cristo que excede todo y voy a ser lleno de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que yo pido, mucho más abundante su el poder que opera en nosotros que es el Espíritu de Dios. Mucho más abundantemente de lo que yo pido y clamo. Dios te va a dar más de lo que tú estás pidiendo. Pero requiere el canal. Que tú y yo crezcamos en ciencia y conocimiento. Nos detengamos, oremos, leamos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, aquí entonces y nosotros hemos conocido, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en ese amor permanece en Dios y Dios en Él. Observa, cuando yo permanezco en el amor que Él me ama a mí, no que yo amo a Dios, que Él me ama a mí, entonces se activa la doble relación. Yo permanezco en Dios y Él permanece en mí. Esa doble maravillosa relación. ¡Qué maravilloso regalo que Dios nos ha dado! versículo 17 en esto se ha perfeccionado. La palabra perfeccionado es muy importante, la palabra misma te leo. Cuando Cristo en la cruz gritó he terminado, te leo. En la misma palabra en esto se ha teleo el amor en nosotros, no de nosotros para Él, en nosotros. En esto se ha perfeccionado ese amor del Padre, del Hijo en mí, en nosotros para que tengamos ¿qué cosa? Parrecia, qué palabra importante, confianza, de nuevo. Si algo tú y yo necesitamos esa confianza, boldness, que se dice en inglés, atrevimiento inclusive, atrevimiento. Glorioso esto. Confianza en el día del juicio, pues como Él es así somos nosotros en este mundo. Observa este detalle porque se nos escapa. Él es así somos nosotros. Ahora, no en el cielo, ahora en este mundo. Quiere decir que cuando el amor se perfecciona en mí, entonces yo voy a caminar como Él es. Wow. O sea, ahora mismo, como Cristo es en el trono sentado, yo camino ahora en la tierra. este versículo, yo cuando yo leí Dios mío, esto me, nunca me canso de leer este versículo, nunca. Nunca me dejo de asombrar de este versículo porque tal como Él es, yo soy en el mundo. Gloria a Dios por el rapto, gloria a Dios porque nada, pero la solución es eso. La solución de la iglesia es ser perfeccionado en el amor, te leo en el amor en nosotros y entonces tal como Él es, yo soy ahora en el mundo. Amén. Para que una mujer católica grite, esto me ha gustado, pastor, esto me ha encantado, yo quiero volver, eso era fuego. Entonces, tal como Él es en el cielo ahora mismo, así somos nosotros en el mundo ahora mismo. Amén. Él es lleno de aprobación, yo lleno de aprobación. Él es lleno de piedad, yo soy lleno de piedad. Tal como Él es, así yo canto. Observa, hermanos míos, que ser perfeccionado en el amor, ahora tal como Él es, yo soy en el mundo. Por eso que es trascendental el teleo del amor. Y por eso dice, no, yo me voy a tener, estoy ocupado, ese pastor está loco predicando como cuatro veces a la semana y ahora va a inventar una más. Bendito sea Dios. Yo le suplico, por favor, busque estas notas del amor. Observe que yo no estoy ni leyendo, de hecho, yo ni traigo ni mi Biblia. Usted se da cuenta que yo no traigo la Biblia mía. aquí están mis hojas y los tengo en grande esta. Otra vez, en eso se ha perfeccionado, te leo, el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Por favor, por favor, le suplico, le ruego, sus rayas a porfección. Entendamos que tal como Él es, así somos nosotros. Y todo por Él permanecer en ese amor. Ahora, agrega algo, y no agrega, es lo mismo, está descrito más expandidamente. Dice, en el amor no hay temor. No hay temor. Dice, tengo miedo a la vejez, tengo miedo que me abandone, tengo miedo, mil miedos, mil miedos. Tengo miedo a la soledad, tengo miedo que me deje sola, tengo, oye, tengo miedo para tantas cosas. La gente tiene miedo del COVID, oh, qué barbaridad. tantas cosas que operan ahorita. En el amor no hay, observa, no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor te leo, el amor te leo, echa fuera el temor. Alguien tiene que echar al otro. O el temor echa al amor, o el amor echa al temor, pero uno es echado. No, no pueden cohabitar. Es por eso que los cristianos habitamos tanto en temor. ¿Por qué? Porque no persistimos en comprender la ciencia y conocimiento del amor. Muéstame diez hombres en ciencia y conocimiento del amor y yo te muestro un grupo fuerte, muy fuerte. Entonces, echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo, opresión en lo que sería, opresión de donde el que teme no ha sido teleo en el amor, no ha sido perfeccionado en el amor. Qué maravilloso esta meditación y por eso que quería traer esa introducción de Romanos 13 para nosotros con eso como base. ¿Quién me lee Colosencia 3.14, por favor? Colosencia 3.14 antes de entrar a Romanos 13. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Qué maravilloso, ¿no? El vínculo, el principio unificador, unidad, armonía, ligamiento. Ligamento. Otra vez, sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto, aquello que nos liga perfectamente. La unidad entre un conyigo y una esposa, entre los hijos, entre los hermanos de la iglesia, en una nación. ¿Por qué el diablo destruye la nación y no hay ligamento, no hay unidad? Porque es un amor sustituido. El amor de la carne. Donde quiera que haya amor de la carne, no hay unidad. Donde quiera está ese amor que le estoy hablando, el amor, te leo, hay unidad. Es el vínculo de la unificación. Que se llama el vínculo perfecto. Otra vez, el amor de Dios es el vínculo perfecto. ¿Qué descripción tan bonita? No sé si lo había visto antes, hermanos míos. El vínculo perfecto de la iglesia, de las relaciones, es el amor. Bueno, vengo diciendo que ahora sí, pero nunca entro. Romanos 13, por favor. Romanos 13, versículo 1. Cumpliendo la ley a través del amor. ¿Qué título tan glorioso? Cumpliendo la ley a través del amor. Viendo inclusive las autoridades a través del amor. Cuando tú veas a un policía, lo primero que evoca amor. Amor. ¿Por qué? Porque ha sido puesto por Dios como siervo de Dios. Pero otra vez, me detengo. Amor no es sentimiento. Cuando yo veo las órdenes de Dios, es por amor. Veo una autoridad, es por amor. Sí, salve la salvedad. Hay malos policías, hay malos pastores. Hay malos gobernantes. Hay malos gobernantes. ¿Ok? Eso es, hay malos papás. Todos. Hay malos esposos, malos hijos, todo. Yo entiendo eso, por favor. Entonces tú dirás, pastor, pero las autoridades, bueno. Romanos 1, perdón, 13, 1, tométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. pastor, yo me casé por el juez. Esa es autoridad. Daniel en Babilonia y dice, salve rey. La manera como Daniel trata y ponen a Daniel en el pozo de los leones injustamente y como Daniel habla al rey. ¿Tú sabes? Salve rey. Con una honra y eso se ha perdido porque Jesús llegó a Jerusalén y no es que no quiso, no pudo hacer milagros porque no había honra. No honra, no milagros. La honra es el vehículo del milagro. Todo mensajero escogido, no todo el mundo, pero los escogidos por Dios tienen una unción dada por Dios y el canal para esa unción es la honra. Yo veía al señor William Gatterl que nos ministró muchos años a nosotros para la educación en casa este lo que él tenía yo lo tenía que alcanzar a través de la honra. No puedo recibir nada si no establezco la honra en la autoridad y es lo que está diciendo aquí acerca del amor. Sobre todo hoy en Estados Unidos donde se están matando los policías donde se está desvergunzando. Bueno, es una locura lo que sucede en Estados Unidos. Yo no estoy excusando que un policía haga algo lo injusto, no estoy diciendo eso. Pero eso no me da derecho a la deshonra. No me da derecho. Y dice claramente sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. como dije antes, bueno, yo me casé por un sacerdote, yo me casé por un juez. Antes Dios está casado. La diferencia es que uno tiene bendición, el otro no, pero esa autoridad, esa autoridad. Y eso es muy delicado, muy... ¿Ante Dios está casado? Claro, toda autoridad es puesta por Dios. No hay diferencia. Entonces, si estoy casado por la iglesia, no me divorcio. Si estoy casado por juez, sí me divorcio. Toda autoridad es puesta por Dios. ¡Qué bárbaro! Sí, hermano mío, lo habías visto, cómo dañamos todo por no entender ciencia y conocimiento. ¿Cuál la diferencia? Porque aquí hay un pastor ungido, hay un pastor medio-medio y hay un juez. Te casas por el juez, eres casado y por Dios, sin la bendición. Te casas por el pastor medio-medio, eres casado por Dios, sin la bendición. Te casas por un pastor ungido, temeroso, estás casado por Dios, con la bendición. Pero los tres son casados y no se puede disolver. Eso es algo muy delicado. No me quiero desviar para la cuestión del divorcio porque se hace un arroz con mango, pero para que sepamos que las autoridades son establecidas por Dios. Para que entendamos que cuando yo me caso por papeles, no lo tomes liviano. ten cuidado. No lo coja el santo sacramento para violar algo tan divino. Lo siento mucho. Prefiero quedarme indocumentado que casarme por papeles. Porque yo no puedo tomar algo tan santo. teme. Porque estás pisando tierra santa y el matrimonio no es una sinvergüencería. Eres maldito. Estás pisando algo tan divino. es maldición sobre tu vida. Y si lo cometiste, Dios tiene perdón, pero trátalo como es. En Dios hay perdón que nadie sabe condenado, pero trátalo como es. Y la iglesia hoy día casamiento, divorciate, es una fiesta. Por eso que no tenemos poder. Nunca trates el santo sacramento del matrimonio como algo ¡Ah! Y la iglesia, divorciate, mi hijo. Otro. Tienes derecho a ser feliz. ¿Tú crees que el hombre es feliz? Mira la definición de la iglesia. El hombre es que te hace feliz. Entonces, divorciate, el siguiente, el próximo, no me funcionó, el siguiente, ya llevo 10, pero todavía no alcanzo el onceavo y le voy a atinar. ¿Por qué? Porque estoy definiendo amor en la tierra. Otra vez, amor en la tierra te deja destruido. Amor del cielo te da poder. Y en la iglesia, hoy día, divorciate, tienes derecho, el siguiente funciona mejor, el siguiente funciona mejor. Yo no digo que tú no te recases, no estoy diciendo eso, por favor. Dios da perdón, Dios da libertad, causa para el recasamiento, todo eso tiene su lugar y ese no es el tema. Ese no es el tema. El tema es que las autoridades han sido establecidas por Dios, merecen honra y hay ciertos terrenos que yo no debo cruzar. Cuando tú entras a una corte, ese es un hombre puesto por Dios. Entra con reverencia porque ese es amor. ¿Amor es que me lleve al teatro? No estoy definiendo amor. ¿Quieres ver amor? Vamos a la corte porque ese, mira, el apóstol Pablo está entrando a la carta de amor con las autoridades. ¿Quieres ver amor? Vamos a la corte porque son hombres temerosos de Dios que nos dan leyes justas. Hoy están discutiendo a estas juezas que las van a escoger o no la escoger y ¿sabes qué estábamos orando? Dale sabiduría. Sabiduría, oye, esa mujer responde y yo me quedaba, padre, es esencia y conocimiento. ¡Qué eminencia de mujer! Necesitamos a esa fuerza. Y entonces, escoger una mujer que no es sentimiento, no es emociones, va a determinar leyes para miles de vidas, de abortos, miles de destrucciones, miles de cosas. Es por eso que el apóstol Pablo comienza a definir amor con las autoridades. Bien significativo esto, que tengamos cuidado lo que es honra. Y hay hermanos que llegan y revientan las autoridades, hagan la iglesia, hago lo que me da la gana, llego con los pastores, oye, estás aquí en tierra santa, ten cuidado. Un hombre mató a Saúl, mató a Saúl con la espada y llega a donde David, 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 mira a mí. Pasó entonces, como en Cuba, hay una dictadura que llegan los tres sesentas en la iglesia. Hay que saber conducirse en las autoridades. Sí. Hay que saber, hay que derrocarla, pero con otro entendimiento. ¿Vos sabés? Por eso que no me quiero detener, porque hay la respuesta sabia para todo esto. Aún Cristo no da la respuesta correcta. Aún en un, en un terror, en una dictadura como la de Fidel, aún Dios no da la respuesta y la respuesta no es el dictador, la respuesta de la iglesia. El problema no es el dictador, es la iglesia que hay. El problema de Venezuela no es maduro, es la iglesia inmadura. Yo me reuní con un montón de venezolanos, el problema no es maduro, el problema son ustedes. Y se lo dije bien de frente y está siendo grabado y no me da temor decirlo. Para animarlo, despertarlo, exhortarlo a una iglesia verdadera, a una iglesia sólida, una iglesia que conoce el poder de Dios. Que ha sustituido y por eso que Dios los entregó a un maduro. Si aquí en Texas y en Estados Unidos hay justicia, Dios nos da la autoridad correcta. Eso es un principio de Dios. Dios no va a dar la autoridad que merecemos. Dios nos dio Obama por ocho años porque nos merecíamos. Y si queda Biden es porque lo merecemos. Ocho años ese hombre va a poder picada de destrucción. ¿Por qué? Porque lo merecemos. Porque está cantando tanto cumbaya y tanta idolatría y tanto amor mismo y no buscar amor e injusticia. No lo merecemos. Dios nos da las autoridades que nos merecemos. Con todo el respeto a los cubanos, pero en los años 60 Cuba era llena de idolatría. Tremendo. Mire, es una mata de África de ritmos africanos que invocan los demonios, sensualidades y Cuba era una orgía. Cuba fue el primer país que aprobó el aborto en toda Latinoamérica. ¿Sabía usted eso? Fue el primer país en toda Latinoamérica en el año 60 aprobó el aborto. Viajes de aquí de Estados Unidos a Cuba y eso es una orgía totalmente. Y la gente como está sufriendo se le olvida. Dios le dio a Cuba lo que merecía. Es el trato de Dios que merece esa iglesia tan enfriada y tan pagana que se olvidó de Dios. Lo mismo pasó en Venezuela y ahí vamos los siguientes países por un evangelio tan frío, tan apático a la justicia de Dios. Qué tremendo esto. Bueno, entramos a esta carta del amor, toda autoridad es puesta por Dios porque Dios han sido establecidas por Dios. Verso 2, de modo que quien se opone, o sea, se revela a la autoridad, a lo establecido, lo instituido por Dios resiste. y los que resisten acarrean condenación, castigo para sí mismos. Pastor, hay que dejar que hagan no, no estoy diciendo eso, contrario, hay una manera de resistir. Cuando hay un pueblo en justicia, la nación no es gobernada por el gobierno, la nación es gobernada por la iglesia. Dios dijo, Dios dijo, todo lo que tú atares será atado y todo lo que tú ves atares será desatado. La iglesia no ha descubierto ese poder. O sea, la nación, el poder que más es grande es la fe. Pero convence a la iglesia que eso es así. Difícilmente. ¿Por qué? Porque hoy día nos animamos. Así es. Y nosotros lo dejamos. Nosotros lo dejamos. Dios nos va a dar autoridades, gobernadores, alcaldes, maravillosamente justos, gente temerosas. Pero tiene que haber una iglesia en justicia, en ese amor, anchura, altura, profundidad, longitud del amor de Dios. Tenemos que aprender eso. Verso 3, porque los magistrados, es decir, las autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Para qué están las autoridades? ¿Para infundir amor? ¿Para que nos sentamos bien? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Para infundir temor. No están para que tú te sientas bien. La autoridad está establecida para infundir temor al malo. Ay, hay que, hay que, los derechos del asesino. ¿Cómo así? Y hoy los sinvergüenzas tienen derechos. Los derechos del violador. Un momentito. ¿Qué derecho tú tienes? La autoridad ha sido establecida para infundir temor a quién? Al malo. ¿Y eso es lo que hoy día se predica en los fúlpitos? No, déjame decirte. Escúcheme, la ideología de género que está allá afuera es la ideología de género que está acá adentro, dentro de la iglesia. Dice el libro de jueces y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es la ideología de género. Allá la señorita quiere ser varón, el muchacho quiere ser mujer, el otro quiere ser perro, el otro quiere ser gato. Bueno, en la iglesia es lo mismo. En la iglesia es la ideología de género. Llega una persona, yo soy igual que el pastor, tengo derecho igual que el pastor. O sea, tú te aseguró. Y así todo el mundo hace lo que le haga la gana. Dice, Dios nos da la ideología de género afuera por la ideología de género adentro. Y condenamos la ideología de género afuera y que la ideología de género adentro. Y hoy queremos revertir el aborto y adentro no queremos tener hijos. Dios ama a los hijos. No, no. Dios, bienaventurado al hombre que ya no trabajaba de ellos. No, no, hermano, medio hijo nada más. Ni que era uno, no, ni que era un gato mejor. La iglesia no quiere tener hijos y los musulmanes tienen 10, 15, 20. y Europa gobernada por musulmanes. Inglaterra llena de musulmanes. Tú sabes que hay más gobernantes musulmanes en Inglaterra que ingleses. Más gobernantes musulmanes ahora mismo en este instante en Inglaterra que ingleses mismos. Hay barrios enteros de Inglaterra que ningún inglés puede entrar. La tristeza es, hermanos míos. ¿Por qué? Porque el odio que yo tengo a tener hijos. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho, yo tengo derecho a mi felicidad y yo no pienso el amor de Él. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú amas? Yo vivo para ti. Tú no vives para tú ser feliz. Es para que tú agradarle a Él. El amor de Cristo vino para que tú vivas para Él. Agradarle a Él. ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? La pregunta no es si eso te hace feliz a ti. La pregunta es si le hace feliz a Él. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Vas a tener un hijo y se te va a dañar tus planes y tu luna de miel. Un momentito, yo tengo un novio. Déjame consultar con él. No le dio ni tiempo ni de consultar. Y mira lo que contestó. He aquí la sierva del Señor, Ebed. ¡Wow! La misma palabra que describe a Jesucristo, el siervo escogido en Isaías 41, la pone ella en su boca. ¿Tú sabías ese secreto? Era aquí la sierva del Señor. ¿De dónde lo leyó? No tengo derecho. Y dice, y como regalito, una espada traspasará tu corazón. Y como regalito, vas a crear un estigma que todo el mundo va a pensar que tú eres sucia. Toda la vida, hasta que te mueras. De mala reputación. ¿Lo quieres? Sí, señor, aquí la sierva del Señor. ¿Qué problema de la autofelicidad? Y ve a la iglesia, tú tienes derecho a ser feliz. Tú tienes, y se llena, se llena, se llena. Llenito. Dios quiere tu éxito, Dios quiere tu felicidad, Dios quiere tu bendición. Y ahí lleno, lleno, lleno. Bueno, esa iglesia no va a María, ni Pablo, ni el siervo fiel. ¿Ya cuentan lo que es el amor? Por eso que comienza con este capítulo, por eso que lo quería, dice, déjame entrar a esto porque este es serio. Romanos 13 no destruye todas las tonterías que nosotros tenemos. Dice, las autoridades están puestas para infundir temor al que hace no al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Pues hazlo bueno y tendrás alabanza de ella, tendrás honra de ella. Pero observa, la mamá le alcahuetea, el muchacho es drogadicto, le compra el celular. El muchacho es un vago, le compra más juegos. Tú sabes que hay un juego ahorita que vale como 400 dólares y está destruyendo a los niños. Hay un juego ahorita mismo y el Amazon haciendo dinero con los bobos. Los niños, niños, hay un juego cruel que es prohibido y los niños cristianos lo tienen en la casa. No, 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 es un juego digital. La uvija se quedó viejo, eso ya pasó, esto hay nuevo, esto está, pero terrible, hermanos míos. Eso es cosa seria. Entonces, tengamos cuidado. Entonces, la mamá ama por sentimiento, ¿sabes que tú tienes que amar por mandamiento a tus hijos y no por emociones? Bueno, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Al hijo con tu mamá si rebelde, alcahueteale. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Disciplina. Sácalo afuera y apedrealo, mátalo. ¿Sabes cómo se aplica eso hoy día? Te quedas asombrado. Es bendito, es glorioso. Lo hemos vivido, lo hemos practicado y siempre, siempre, ciento por ciento funciona. Ciento por ciento funciona. Oye, qué principio de amor tan grande. Por eso que tu amor tiene que estar en toda ciencia y en todo conocimiento. Bueno, dice, la autoridad está puesta para infundir temor al malo. Pero no parece. Yo fui a la cárcel de Rikers Island por muchos años y esos presos no tenían temor. Tenían internet, tenían wifi, gimnasio. Oye, mejor me vale ser preso. Honestamente, mejor me vale ser preso. porque todos esos sinvergüenzas tienen de todo. ¿Sabías tú que ellos vieron la película La muerte de Jesús, La pasión de Jesús primero que yo? Yo que estaba afuera la vi como un año después, un dos años después. Y ellos la vieron recién salida. Ellos ven todas las películas de estreno dentro de la cárcel. de su motel. De su motel. ¿Por qué? Porque se cambió la palabra de Dios. Aquí dice la autoridad establecida para para infundir. ¿Sabías tú que en este país cuando había la pena de muerte, la pena capital, le decía al juez yo te envío a Dios porque yo no te puedo castigar. así que te envío a Dios porque es el que te va a castigar. Lo ponían en la silla, le ponían y le decían te enviamos a Dios, a la corte de Dios para que tus pecados, tu maldad sea tratada. Es importante que entendamos estas cosas. Bueno hermanos, son 14, creo que 13 versículos y ya estamos para terminar. Verso 4 porque es servidor de Dios para tu bien. Oh, me encanta esa palabra para mi bien. O sea que ese juez está para mi bien. Esa policía está para mi bien. Cuando yo veo a mi hijo que es policía, oye, tienes un buen ministerio, eres servidor de Dios. Aleluya. Wow. tú sabías que tú vas a la, a la, a la, a la, a la, cuando mi hijo se recibió y ya los reconocieron, terminó la academia, los reconocieron, habían pastores, lo único que faltaba era recoger la ofrenda, nada más. Hignos, prédica, ungieron con aceite y allá al fondo decía servidor de Dios. Servidor de Dios. Qué tremendo. Solo en Texas hay eso. Es que he estado tan glorioso. Solo en Texas hay esa realidad. No, no. Vente a Nueva York para que tú veas que es lo contrario. Tú mencionas a Dios, te matan la cabeza. Te matan. Tú no puedes ser policía con Dios. Te matan. Por eso que Texas es el gocén del mundo. Bueno, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, o sea, ten miedo, porque no en vano lleva la espada, lleva el castigo. Pues es, otra vez, servidor de Dios, vengador para castigar, para cumplir al que hace lo malo. Ay, hermano, es el amor. Te lo estoy leyendo. ¿Te das cuenta que ese es el amor? Qué maravilloso amor que Dios ha puesto gente para mi servir y va a poner a esa jueza para mi bien. Gracias por amarme, Padre, ámame más. Dame autoridades, dame un presidente que me haga bien. dame autoridades de esa calibre para mi bien. ¿Sabes cuánto necesita Colombia alguien así? Al grito necesitamos, Dios mío. Colombia no ha producido un presidente que valga la pena en toda la historia. Yo tengo 61 años y no ha visto ni uno que valga la pena. Tremendo. Qué tremendo. Uno que otro así, pero ahí fuera. Tremendo. Bueno, pero recuerda la causa. No olvidemos, Dios mandó autoridades de los asirios porque Israel era, voy a tener gente mala, mala sobre ti y voy a dejar un pueblo remanente, un pueblo que me ama. Y en Cuba hay un remanente. A mí me dijeron, a todo el doctor, ¿me dijeron, a Dios? Porque por eso expresión la gente se gusta. Me dijeron para que se va conmigo lo vi que Cuba está así. Más de ida ponió porque en el año 48 cuando Naciones Unidas se reunieron para darle terreno a Israelita, el Luis supo todo el contra fue de Cuba. Sí, así es. El único voto en contra de Israel fue Cuba. Todo el hermano votó porque le dejaron la tierra a los realistas. Y el único fue Cuba. Y eso fue para eso lo que él no gustó. Qué bárbaro. Eso es horrible lo que hizo Cuba en ese entonces. Bueno, verso 5, por lo cual es necesario estarle, ¿qué cosa? Sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, es decir, mantener una conciencia limpia. Por causa de mantener una conciencia limpia. Qué maravilloso. Bueno, Caifás no era un buen sacerdote, una mala y perversa autoridad. Era un fariseo perverso. Y Jesús contesta y le da y le da una bofetada a Jesús y dice, ¿así le hablas al sumo sacerdote? Dice Jesús, si estoy mal, dime, ¿en qué estoy mal? Y si estoy bien, ¿por qué me abofeteas? ¿Qué manera de Jesús entender los principios bíblicos. Necesitamos Esdras, necesitamos Neemías, necesitamos David. Déjame decir, David no era un pastorcito, era un rey, era un hombre con espada, era un presidente. Estamos hablando de una autoridad política. Tú tienes que ver a David como una autoridad política, por favor, porque eso es lo que él era. Hemos reducido a David, a nuestro ámbito evangélico, que David andaba hablando en lenguas y profetizándose y cumbayá y el tabernáculo de David cuando David era un hombre de política, de reinado. Y eso es lo que necesitamos producir. Bueno, verso 6, por favor, he hablado todo el día, todas las mañanas hasta, Dios mío, los martes es peor que el domingo, los martes es peor que el domingo. Ya la garganta, ya, ya está. Verso 6, dice así, pues por esto pagás también los tributos, los impuestos. ¿Te das cuenta que es importante los impuestos? Porque son servidores de Dios. Repite, servidores de Dios. que atienden continuamente a esto mismo, o sea, necesitan cobrar sus sueldos. ¿Estoy apoyando el impuesto malo? No estoy apoyando eso. Pero otra vez, hay autoridades malas que nos dan impuestos malos por nosotros mismos. Pero va a haber autoridades correctas que nos van a dar los impuestos correctos. Así de sencillo eso. Maravilloso esto. Verso 7, pagad a todos lo que debáis. Y mira lo que debemos. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. En la carta del amor. Eso debería cambiar nuestra mentalidad del amor. sabernos conducir, dirigirnos correctamente. Bendito sea el Dios de los cielos. Cuando pagamos los impuestos, Padre, gracias, estamos amando, estamos honrando. Verso 8, el cumplimiento de la ley a través del amor. No debáis a nada, a nadie, nada, sino el amaros unos a otros. Observa, el mismo contexto, el que tributo, tributo, honra, respeto, dice, amaro unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es cuando yo amo, estoy cumpliendo la ley. La ley de Dios. Es el cumplimiento de ese amor. Las exigencias de la ley bendito, glorioso. Verso 9, ya casi concluimos. Porque no no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Mire cuántos no. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier otro mandamiento. Y ese es el amor ágape, el amor que ama para bendecir, para atender, para ayudar. Ese es el amor ágape. Por eso que esta serie que estoy comenzando, que comencé el domingo y voy a darle y no la voy a soltar, eso van a ser como 50 prédicas. Oye, eso, vamos a ahondar y ahondar y a darle duro y a darle duro a este tema en toda ciencia y conocimiento del amor de Dios. Qué tema tan glorioso. Pero la tengo que predicar otro día porque ya no existe día. El domingo estamos dando la vida de dominio. Entonces tengo que vamos a grabarla en casa y la subimos y cada quien pues conforme su hambre tenga. Muy bien. En Levítico 19, 17, se lo leo nada más. Levítico 19, 17, 18 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Yo Jehová. Entonces la gente dice ¡Ay! El amor es nuevo. ¿De dónde estás? Te estoy leyendo un versículo viejo. Es la... El énfasis que Jesús le puso que es por el Espíritu es lo nuevo que no es por tu fuerza. Versículo 10 El amor no hace mal me encanta eso al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Absolutamente no puede hacer mal al prójimo. El cónyuge no hace mal al prójimo. Cuando yo me caso es para hacerle bien a ella. Ella no está para servirme a mí. Que quede claro. La mujer no es nuestra sirvienta. Cuando el hombre se casa y toda persona que me está escuchando todo hombre se casa para servir así como Cristo sirve a la iglesia. y Cristo lavó los pies de la iglesia. Estaba hablando una hermana que el esposo ni le lava el carro pero ella sí le plancha ella le cocina él hace todo y el bendito no le lava el carro a ella. No, el carro de mi esposa yo la atiendo tú nada más maneja tú no te preocupes más nada. Entonces los hombres estamos para servir en la iglesia no estamos para que nos sirvan son los hombres los que servimos. Es interesante había la necesidad de las viudas y de los faris las viudas de las hebreas y de las griegas necesidad y dicen busquen siete hombres ungidos piadoso temeroso de Dios para que sirvan a las Dios quiere que las mujeres sirven a los hombres oye machista ¿dónde estamos? Nos damos cuenta de esa sinvergüenzaría porque mira los benditos llegan con la Biblia y así dice Jehová y comienzan a profetizar y el hijo ya y la mujer cargando al niño así dice Jehová vuélvete y tú cargas al niño sinvergüenza y cállate la boca. Comprende eso el hombre es el que tiene que atender al niño en la casa y no lo digo por teoría lo he hecho cuando iba a la iglesia yo atiendo al niño siendo pastor todavía atendía a mis hijos Aleluya entonces ese cuento que el hombre llega como Emiliano Zapata con aquí en el bolso de la Biblia solito alante y la mujer ataca a los niños no sabe el amor yo veo un hombre así en verdad y viente no alcanza nada está escuchando en verdad y viente ni para basurero alcanza en verdad y viente porque el hombre está para servir hombres que me están escuchando eso es una severidad el hombre está para servir y ese es amar y dice Cristo como Cristo maridos amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella no tan solo lavar los platos a entregar su vida a derramar la sangre por la esposa ese es el amor que él demostró por la iglesia él se entregó por mí dejó la gloria se hizo esclavo dejó todo por mí y yo no veo ese amor y eso no me cambia a mí está ciego yo vi eso miren oye yo la amo yo la atiendo aleluya y el que me diga que mi esposa es vaga no conoce la verdad porque de vaga no tiene ni una ni un átomo hermanos míos es una mujer muy diligente y muy espiritual y muy este este en su casa sendosa en todo de las hermanas bueno es increíble no para hombres que me escuchan a presentes y virtualmente el hombre que no ama a su esposa no tiene poder punto y no tiene derecho nada en la iglesia nada nada absolutamente no lo dice el pastor lo dice la palabra de Dios que maravilloso eso otra vez este verso 11 dice y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño es hora de despertarnos es urgente porque la gente anda medio dormida cierto hermanos míos si la gente está apagada con estas visiones que hoy tienen está apagada porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos 12 la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz dejen de lado sus actos oscuros como si esto como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente la vida recta es importante ponernos la vida recta los matrimonios cristianos deberían ser los matrimonios más radiantes más amorosos más fuertes eso es lo que debería ser pero porque no se predica la verdad tiene un montón de ideas torcidas porque es la muchacha que se desvió escascazada porque nunca supo la verdad tenía su cabeza llana de cocos nunca supo la verdad ella tenía un amor del mundo en su cabeza nunca conoció el amor que aquí estamos hablando no lo conoció si lo hubiera conocido no hubiera hecho las locuras que hace y quien es el culpable el púlpito porque no se lo enseñaron ese es el el culpable verso 13 andemos como de día honestamente no en glotonerías borracheras no en lujurias no en lascivias no en contiendas y no en envidias sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis a los deseos de la carne que maravilloso capítulo del amor que nos exhorta a nos exhorta a entender esa obra perfecta de la cruz espero que esto haya ayudado un poquito hermanos santos un poquito de luz allí Padre gracias por esta realidad aquí estamos simplemente queremos crecer en tu amor en ciencia y conocimiento Pablo oro flotando nosotros también podemos orar que oración apostólica a filipenses y que oración apostólica para Efesios las dos cartas más grandes en la cúspide en la cima espiritual de Pablo fue cuando escribió esto que consejo y que ejemplo apostólico para nosotros y eso es lo que oramos localmente por nosotros aquí presentes nuestros matrimonios nuestros hogares localmente por la iglesia verdad viviente hermanos que no están presentes pero por igual ese rebaño que tú nos diste para pastorear pero también cada hermano virtualmente a la distancia más allá de las orillas del mar todo hermano que anhela eso le diga al Señor enséñame ciencia y conocimiento de tu amor la anchura longitud altura y profundidad de tu amor que excede todo conocimiento quiero conocer creer y permanecer para ser teleo perfeccionado en tu amor gloria a tu nombre entonces y solo entonces tendré el canal de la plenitud del poder de Dios cual siervo fiel cual siervo escogido queremos vivir para amarte queremos vivir para agradarte queremos vivir para ti perdónanos toda la intoxicación de amor que tenemos todo lo barato contaminado corrupto del amor toda la influencia que está tan metida dentro de los púlpitos tan torcido bendito Padre perdónanos danos la gracia para vestirnos de la rectitud del amor el vínculo perfecto de las armas de la luz vestirnos de la rectitud Padre honramos honramos las autoridades bendecimos oramos la casa presidencial bendecimos oramos por el vicepresidente Mike Pence bendecimos Señor oramos por esta nueva jueza dale gracia por ver autoridad bendecimos las policías locales gobernador alcaldes senadores locales y usanos de instrumento de consejo de oración de apoyo pero también sujetarnos en honra en alegría pagar los atributos justos en fin Padre como queremos ver tu reino así como él es queremos andar en este mundo gracias por esta palabra la recibimos te honramos bendecimos bendigo mis hermanos aquí presentes gracias porque cada martes nos reunimos que dicha que gusto que alegría gracias cada uno es significativo y te agradezco por ese regalo oro por ellos como Pablo que vuestro amor hermanos aquí presente abunde en toda ciencia y conocimiento que los ojos de tu entendimiento se abran y comprendan los misterios de ese amor comprendas la anchura longitud altura toda la dimensión del amor la profundidad de ese amor que fue demostrado desde desde la eternidad hasta la glorificación que nuestra vida se base allí Señor gracias Señor haznos canales de ese amor para nuestros cónyuges perdonamos a todo abusador perdonamos a toda cónyuge en tiniebla los liberamos porque el amor es sufrido y oramos que lo amemos con ese amor tuyo en mandamiento en rectitud bendigo esta palabra en todas las personas que te han oído amén 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 Dios de los cielos amén 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 amén